de la tina Ay Dios mío Bueno, cómo nos divertimos a esta hora de la noche aquí en The Latino Hernán, cuenta el chiste No, no, no Un día vamos a hacer un programa que se llama Entre Bloques y le vamos a poner todo lo que pasa en la clave Bueno, pero hoy nos dejamos con buena música para comenzar muy bien la semana con el gran talento de la soprano Sandra López y la pianista Milana Estreseba Buenas noches, vayan con Dios Buenas noches Buenas noches, vayan con Dios Buenas noches, vayan con Dios Buenas noches, vayan con Dios María, la hora de llorar y de recordar el tiempo feliz de tus besos Tu amor Tu amor ya se fue Buenas noches, vayan con Dios Buenas noches, vayan con Dios Buenas noches, vayan con Dios